Amíscar, 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 dime, qué volás, mi hermanito, qué vuelta, Kentucky, vienes atrás, Kentucky, la fila. Oye, oye, bien, dile a Kentucky que tiene que coger 5G, y no, no puede. Óyeme, una cosa, diga. Que Kentucky tiene Metro PC Chef, Metro PC Chef de ese que tiene, que tiene Kentucky, fue lo que me dijeron. Oye, una cosa, mira, mira, estoy de acuerdo en parte con tu papá. Muchas cosas que tú, él se fue atrás, pero yo te voy a poner pruebas más eficientes y te voy a poner, mira, yo encuentro, trato de entender por qué los de Miami, ¿no? O esos que están a favor del embargo, o están resentidos, tienen odio. Por qué están así, si viven casi afuera, y les va muy bien, y si les va mal, no es problema de Cuba, es problema de que ellos, a lo mejor, no se han esforzado lo suficiente, o no es la historia como se la contaron. Y yo recuerdo que, en la parte que te dice, que para ser el hombre nuevo tienes que morir, dejar morir el viejo, ¿no? Y no es fácil dejar morir a ese que fuiste por tantos años, y más si te das cuenta que estuviste equivocado, o que a lo mejor te dejaste manipular. Porque, mira, desde el principio hay cosas en Cuba que en Cuba no se sabe, porque no se difunden, por aquí se sabe. Y la operación, por ejemplo, aquí se habla mucho de la operación Peter Pan, pero antes de la operación Pedro Pan, hubo la operación Northwoods, que eso fue en contra de Cuba, que era Palos del Norte, hubo la operación Mockingbirds, que también eran cosas en contra de Cuba, hubo la operación Mongoose, que se le llama como de bandera falsa, eran propuestas de la CIA. ¿Sí? Propuesta de la CIA en contra de Cuba, y los de la bandera falsa no solo se han usado en contra de Cuba, se han usado inclusive en contra del gobierno norteamericano. Y una de las formas que, el protector, tú hablaste de lo que hizo Japón, pero tú sabías que el gobierno de Estados Unidos sabía que Japón iba a hacer eso, y no le avisó a Hawái? Se dice, yo he visto muchas, se dice, se dice, yo no lo sé, yo no leo, desclasificado de la CIA, ni nada por el estilo. Debería hacerlo, ellos supieron y no avisaron, ¿cuántas muertes norteamericanas se hubieran podido salvar? Pero le interesó más que tomar esa provocación para ir y pasar lo que pasó. ¿Tú sabías que lo de Vietnam, la justificación que se usó fue mentira también? Que ellos mintieron que Vietnam le tiró torpedos al destroyer y toda la campaña que se hicieron. ¿Tú sabías que la operación para Big Dark y todas esas cosas fue mentira también? O sea, yo no sé, mira, los americanos, los americanos dicen, carajo, yo te digo, yo lo único que te puedo decir es que respecto a Cuba, respecto a Cuba, Cuba no es, no es nada para Estados Unidos. Exactamente. Si en Cuba no se ha levantado el embargo es por los cubanos de Miami, no por más nadie, por los cubanos de Miami, más nada que eso. Nosotros no lo hemos hecho en Estados Unidos en la vida real. Ahí tienes la razón, el ciento por ciento. ¿Por qué ahora esos cubanos que quieren todavía el embargo, por qué no quieren los, esos, los de la Meca, los que se están beneficiando del sufrimiento de los humildes y los oprimidos, por qué no quieren? Porque yo les digo, yo y siempre les he dicho, yo estoy en contra del embargo para una sola cosa y tal a la justificación de que el embargo no permita arreglar las calles o los edificios o que no haya comida, agua, no sé qué. Y segundo, a los cubanos de adentro que su clase social suba para desde adentro cambiar lo que tenga que ser cambiado y los de afuera nosotros quedarnos callados respecto a la decisión que tomen. Y si quieren seguir con el socialismo, que sigan. Y si quieren cambiarlo, que lo cambien. Pero desde aquí yo mandarle a mi sobrino, oye, tienes que ir para la calle y vayan a hacer qué, para qué? Para loco. Entonces, para que venga el presidente y ya puede ser presidente quien dijo eso. Que venga la PAEA a ser la ministra de la Economía. Y que venga el milanero, vamos a ver. Esa gente no va a ningún lugar, a ningún lugar va esa gente. Oye, Amícar, ¿va a buscar el chamaco? Ya estoy esperándole y a las tres cuartos lo recojo. Oh, ya lo que te queda son boberías. Oye, mi hermanito, dame a darle el chance a otra gente ahí, que hay una pila de gente. Oye, una pregunta, ¿qué pasa con Evelio, un padre? Oye, a mí ni me contesta. No te puedo decir. Saluda a la secta. Dile a la secta que suba, que yo veo que estoy... Viene atrás de ti, viene atrás de ti, viene atrás de ti. Dale, mis hermanos, dale. ¿Dónde está la...? A Kentoquín, 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 Kentoquín. Dime, Kentoquín. ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? ¿Cómo está la cosa? Saludos, saludos a Felipón y a ti. Sí, estaba perdido, ¿verdad? Esto es más chimbrado, fíjate que se fue a pelar, se arregló el bigotico de roflín. ¿Y tú sabías que le goza? ¿El bigotico de roflín? Sí, oye, ¿sabes, mamón? Que se quite chivito eso también, compadre. ¿Qué va? Este también me lo tengo que quitar. Sí, tú. Yo lo tengo que quitar. Me lo quito. Me lo quito ahora mismo. No, no, no. Yo lo quito ahora. Después, 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 después. Dale. Dímelo que entones. Me encantó la intervención de tu papá. Me encantó. Acabo de decirle, tengo las palabras que Obama es una mierda, presidente. Ahí estamos en desacuerdo yo, mi papá. Estamos en desacuerdo yo, mi papá. Eso no es problema. No es primera vez que yo me iba a traer y estemos en desacuerdo. No, bueno, por supuesto que sí. Poner unos vuelos y unos cruceros no les hubo ningún problema, sinceramente. Lo que hace. No, porque no. Porque no es el problema. Pero fue bueno para los Estados Unidos, ¿no es así? ¿No fue bueno para los Estados Unidos? No, no. Hubieron. Para la compañía, sí, claro. Entonces. Hubo una. Díte un poquito ahí. A ver, tú dijiste que hay una posibilidad que con Valle se quita el embargo. ¿Tú no sacaste eso? No es que Valle se quita el embargo, que se flexibilice las medidas como hizo Obama. No es que se quite el embargo. Eso no funciona tan así, tan rápido, ni tan fácil, pero que se flexibilice. Y ellos lo que están es luchando. San Isidro es eso. San Isidro es eso. Dejarle una papa caliente al gobierno de Biden, para que Biden no se vea obligado a... Ellos lo que esperaban, ellos lo que querían era. Lo que quieren estos hermanos aquí, estos hermanos lo quieren era. Que Fidel saliera para la calle y a darle tonfazo, darle gases lacrimógenos, que la juventud saliera para la calle. Y tú sabes, mil cosas. Que las Naciones Unidas, que la Unión Europea, las sanciones y esto. Para que cuando viniera Biden, no retomara nuevamente las medidas de Obama. Y siguieran las medidas de Trump. Eso es, eso es sanicidio. Eso es sanicidio. No nos fijemos en eso, porque este país en este momento no tiene moral para criticar a otro país con todos los problemas que están pasando. Pero lo vas a seguir haciendo, no te preocupes por eso. Lo vas a seguir haciendo. Lo otro, es lindo de verdad tener ilusión de algo, pero te recuerdo, la administración de Biden puede ser que sea, tenga alguna cosa parecida a la de Obama, pero la administración de Biden no es la de Obama. Hay que estar claro en eso. Claro que no, claro que no. Pero Biden es consortico de Obama y Biden le interesa que su consorte Obama mantenga su legado. Y va a poner de muchísimas cosas del legado de Obama, porque él no va a ser cómplice de Trump destruir, destruyendo el legado del presidente, de su hermano, de su amigo. No, 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 una administración recibe, recibe lo que dejó lo anterior. Se sucede lo recibe. Pero acuérdate que todo lo que puso Trump, todo lo que puso Trump no son leyes, Trump no hizo leyes, son órdenes ejecutivas que tienen un vencimiento y tienen que renovarse. O puede, cuando venga la renovación, no renovarla o de un plumazo sentarse y decir, quítamela toda. Pero mira, un detalle, yo voy a ir en un discurso, yo voy a ir siempre en un discurso, yo digo que él iba a quitar algunas órdenes ejecutivas que hizo. No, 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 estoy diciendo que va a ser el 100%, yo no estoy diciendo que sea el 100%, pero va a quitar algunas. Déjame ver lo que dice el neto Infanta un momentico. tenemos que hablar de como el chícharo que lanzaron para ese ciudadano ya te enteraste son 20 preguntitas son 20 preguntitas nada más de 20 a de 12, eso es una bobería una bobería y ya no son preguntitas de respuesta son preguntitas de análisis lo que tiraron fue un chícharo un chícharo fue lo que tiraron siempre y cuando que estudie siempre y cuando en primer lugar tienes que saber inglés ya no es que tu, un papelazo ahí con el inglés, no, no, ahora hay que saber inglés si tu no sabes inglés de verdad o bastante preparado con inglés, usted está embarcado lo que tiraron fue un chícharo fue un chícharo, porque tienes que analizar tienes que entrar en en debate y tú sabes que la cosa ya no es si o no, ya no es si o no ahora es, y porque esto y porque lo otro, y que usted cree y porque usted cree que pasa esto ya tiene que dar una explicación no, 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 papá, papá, papá papá, 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 papá papá, ¿qué tú quieres decir con eso? con que la prueba es de la ciudadanía que ahora viene más fácil, más difícil más difícil para las personas tienen que aprender inglés de verdad pero, y tienen que estudiar cada 10 años cada 10 años cada 10 años es normal los cambios para progresiones cada 10 años cada 10 años es más difícil pero no es lo mismo cuando hay un presidente que sabe que está en contra y que tiene puesto un tipo ahí que quiere apretar y le dice apriétame apriétame porque supuestamente él no iba a perder supuestamente Trump no iba a perder ya por ahí está mal supuestamente Trump no iba a perder cada 10 años que eso actualice la prueba de la ciudad dominicana eso es normal eso ocurrió en este país siempre cada 10 años y eso ok, déjame leer el nuestro infante ah, sí, sí, lee esto para hacer este último déjame leer el nuestro infante dice ayer te puse un comentario hoy otro y no lo lees tengo que poner tres comentarios para que leas uno es más escoge un gimnasio el que tú quieras coño, mi hermano discúlpame te pido perdón ya tengo dos contrincantes hacerle otro más otro más coño, mi hermano no lo vi hacerle discúlpame discúlpame pero no sé hoy tú pusiste el primero y te lo leí pusiste el primero y te lo leí y este es el segundo y el de ayer si no lo vi discúlpame, mi hermano discúlpame, de verdad no fue con la intención tú lo sabes que a veces me meto en la conversación me meto aquí en esto y estoy tan enfocado en lo que estoy diciendo y en lo que estoy mirando y se me pasa del lado acá pero discúlpame, mi hermano no es con la intención tú lo sabes no es la intención si yo siempre trato de leer los que son pagados porque yo entiendo cómo funciona la mecánica ¿me entiendes? pero discúlpame de todas maneras pero de todas maneras gracias y lo del gimnasio si es para hacer ejercicio avísame que vamos para allá coño, pero para bajarme otro más creo que no voy a aguantar para eso saludos, mi hermanito saludos gracias, gracias, gracias dímelo Kentucky dale que tengo una pila de gente tengo eso lleno ahí abajo tengo, mira tengo a Rocco tengo a Rocco tengo a Antonio Maceo tengo a Roberto no señor Rocco lo último lo último veo mucha gente en canales de eso de por allá diciendo que que si que están que si las piedras para las tiendas en Cuba que esos 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 vandalizar esos vandalizar no es terrorismo y en segunda si vamos a comparar y decir que ellos son terroristas vamos acordando de cómo fue que los jóvenes revolucionarios llegaron al poder antes de 59 con altos terroristas poniendo bombas atacando cuarteles terrorismo así que no pongamos a una gente que está matrizando una gente terrorista con lo que hicieron esa gente que está en el poder en Cuba antes de 59 pero cuando los cogían pagaban igual no es que ellos lo hacían y seguían caminando y no pasaba nada y los cogían los mataban y todo igual y los conturaban y esas cosas claro que está mal estaba mal ante la gente está mal hay que declarar que aquí era una dictadura pero no me tampoco que fui y justifico a los medios por favor hay que decir son actos terroristas digan día que en día yo no te estoy diciendo que si es o no es yo lo que te estoy diciendo es que en cualquiera de los dos gobiernos que cojan a un muchacho o una persona haciendo eso se va al parque en cualquiera de los dos gobiernos y que le caiga el peso y que le caiga el peso le va a caer le va a caer le va a caer le pongo el puño oye Kentucky dale que vamos que peor que vienen abajo el chamaco el chamaco como está el chamaco a ver a ver a ver que rico ahorita mira 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 como se paró oye le pusiste una moñita le metieron una moñita aquí mira una moñita coño que lindo mi hermano que lindo le hacemos le hacemos caíto el puñolito el puñolito coño que rico oye mi hermano saludo dale oye Paulito Paulito tenemos a Paulito aquí Paulito Paulito protestoncito cuando empieza la recal la recal la semana que viene mi hermano la semana que viene empieza la recaleta mi hermano la semana que viene con 5 con 10 con 15 con 20 el puñolito 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 el puñolito